¿Y empezó con la caída del sistema? Ese es otro asunto. Sí, sí hemos hablado, ya lo ha explicado ya muchas veces. ¿Y en qué ustedes qué han conversado? Yo le tengo mucho respeto al licenciado Bartos. No, 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 ¿para qué contesta? Déjelo así. Yo le tengo… a ver. En respecto a la caída del sistema, que es un tema muy tratado en diversas oportunidades, con la participación de Fernández Ceballos, por ejemplo, que es el autor de la frase y de toda esta leyenda, yo les recomiendo un libro que se vende en Borrú, que se llama La caída del sistema, un caso jurídico, porque yo demandé a una persona vinculada a Calderón por señalamientos que me hacía de que yo había hecho el gran fraude en esa elección. Lo demandé y hay un proceso judicial largo que duró seis años y que es muy interesante y está descrito en el libro. Y ahí, en ese juicio largo, se presentaron las pruebas supuestas sobre la caída del sistema provocada por mi persona. Y a mí me convendrá mucho porque a lo mejor me lo hacen un best-seller si lo compran. Se los recomiendo y si les... Yo no dije eso, perdóname, yo no dije eso, que no, yo lo que dije es que mi participación está ahí dicha. Entonces, yo te recomiendo que la leas y luego los invitaría a discutir el tema cuando lo consiga. ¿Perdón? Bueno, yo creo que debió haber sido así, pero ahí está en el libro, best-seller. Lea usted el libro, porque si no, si no le adelanto yo los resultados. Pero claro, absolutamente, porque ese proceso, ese proceso que llevó a Salinas a la presidencia con el apoyo del PAN y cómo participaron diversos actores para una alianza, ahí nace la alianza que duró de muchos años entre el PAN y el PRI, entre Salinas y el PAN. ¿No puedes explicar la educación de Salinas? Sí, claro. ¿Los compañeros de alguna manera, no? Bueno, tú lo que quieres decir, mis compañeros, lee el libro, hombre.